ok vamos a ver ver cómo podemos hacer un duplicado de una llave toyota siena tengo lo que viene siendo ya el tablero en on y también tengo la llave del cliente y esta es la llave nueva que voy a hacer vamos a irmos le vamos a aceptar vamos a detectar el bien obviamente tenemos que tener internet ya tenemos el internet va a ser una toyota toyota siena al límite es el binom ver le damos ok le damos otra vez ok va a ser una 2011 2014 vamos a probar con la primera opción no ese es marquee 2011 2020 es marquee vamos a hacer y buscan no tiene errores vamos a agregar una llave le damos aquí tenemos una llave registrada ok le damos estar ok vamos a intentarlo así es la primera vez que hago una toyota siena de este año vamos a ver a ver qué que hace dice de posición for learning incluye 5 ok damos ok put the learning smart close to start bottom dice que vamos a poner la llave cerca del botón o perdón yo creo que primero tenemos que ponerla primero vamos a ponerla primero se pone la la que ya está programada y después van a oír un pequeño pitido y luego ya ya va y luego ya este luego ya tienes que poner la llave en este caso la llave nueva primero pones y me dijo que primero pusieron la llave graba la llave que está programada la pones aquí va a ser un pip así como le hacen los toyota y luego agarra la llave que vas a programar y la pones aquí y también va a ser un pitido y quiere decir que ya la programó dice que ya se programó la llave es sencillísimo vamos a ver si el control vamos a poner aquí la grabada esta es la la que acabo de hacer la que acabo de hacer la que vamos a acercarnos esta la que me la pongo en el pantalón o en el short me acerco y avienta el seguro aquí traigo la llave que grave está y con eso ya vemos que ya aprendió la troca y ya está programada la llave sencillísimo nunca me había tocado una toyota siena es marqui pero ya vimos que es súper sencillo con eso termino mi vídeo y nos vemos hasta el próximo vídeo sin antes desearles un feliz año porque ya estamos a día que 4 de enero creo feliz año y nos vemos al próximo vídeo y y y y y y